Nuevo comunicado urgente de Jaime del Burgo por Leticia Ortiz. Os voy a dar toda la información, lo que ha sucedido hace escasos minutos, pero es que hay más. Jesús Ortiz, padre de Leticia, pide ayuda a Felipe VI por el empeoramiento de Leticia, pero la respuesta del rey es fulminante. Ahora os doleré todas las claves. También vamos a hablar de Zarzuela. ¿Por qué? Porque Zarzuela advierte a Juan Carlos I. Y diréis, ¿de qué advierte Zarzuela Juan Carlos I? Ahora os voy a dar todas las claves. Ha salido todo esto hace escasos minutos. Si os gusta el vídeo y no me conocíais, suscribiros porque aquí vais a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, todo lo que nos rodea. Es gratis. Ya sabéis, hay un botón aquí debajo que pone suscribir, le dais, activáis la campanita y formáis parte de esta gran comunidad, de esta gran familia en YouTube que estamos creando. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Se viene fuerte el vídeo. Antes de ir con ese comunicado urgente, tengo que daros la noticia. Y es que, como veis en pantalla, Jesús Ortiz pide ayuda a Felipe VI por el empeoramiento de Leticia, pero la respuesta del rey es fulminante. El padre de la reina Leticia se lleva una reacción inesperada del rey Felipe VI. ¿Queréis saber lo que es? Vamos a ello. Son varias las crisis que han atravesado Leticia y el rey Felipe VI. Esto es lo que suelen filtrar los periodistas. Pero Jaime del Burgo ha irrumpido en toda esta situación, que ahora veréis el nuevo comunicado bomba en cuanto os diga lo que le ha dicho Jesús Ortiz a Felipe VI. El peor momento en el matrimonio de Felipe VI y la reina Leticia. A ello se refirió la cronista especialista de la Casa Real, Eire, lo hizo en su canal de YouTube, todo por la Pascua Militar. Con todo, Leticia está pasando su peor momento desde que es reina. Cuestionando sus valores, se siente señalada por el pueblo. Teme quedar como la adúltera que escondió sus muertos en el armario mientras iba señalando a Juan Carlos I. Mientras tanto, ve como Felipe se aleja cada vez más de ella. Y a ojo, recordad que Felipe estaría, según las informaciones de los digitales, quedando más a menudo con una amiga especial. Tenéis un vídeo en el canal. Y ojo también, recordad que Leticia Ortiz quería pronunciarse sobre el tema de Jaime del Burgo y desde Casa Real se lo han prohibido. Jesús Ortiz pide comprensión a Felipe, pero el rey no piensa en reconciliación. Jesús Ortiz no puede borrar los errores de su hija Leticia, pero sí ha pedido ayuda a Felipe para que no deje de lado a su mujer, a su hija Leticia. Ahora más que nunca necesita su apoyo y le ha pedido que no la deje en la estacada. Al fin y al cabo, todos en la Casa Real han cometido errores. Esto es evidente. La respuesta de Felipe, cuidado con esto, no ha tranquilizado a Jesús. El jefe de Estado no olvida y no perdona. Considera que todo lo que ha buscado Leticia, que todo se lo ha buscado Leticia y es partidario de un cese de la convivencia o del divorcio. El matrimonio es irreconducible. Una respuesta que no es la que esperaba Jesús Ortiz de su yerno. Es decir, le ha dicho, mira Jesús, esto no se lo perdono, esto no lo olvido y aquí cese de convivencia o divorcio. Veremos en qué desemboca toda esta situación. Vamos con ese comunicado urgente de Jaime del Burgo hace escasos minutos. La verdad que este hombre siempre anda con paralelismos, cosas, con lecturas por debajo de lo que él pone. Ya sabéis, Jaime del Burgo en acción. Pues bien, antes de ir con la información de Casa Real advirtiendo a Juan Carlos I, vais a alucinar con esto también, Jaime del Burgo se ha pronunciado. Vamos a refrescar por si ha puesto algo más, no creo. Pero el caso es que ha puesto una imagen de la reina Isabel II y pone Siempre en el corazón, dignidad, nobleza, entrega. Ahora veréis más que hay un artículo al respecto que tiene tela. Esto es lo que habría puesto. Si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina, fue ella. El contrapeso, el deseo para mi patria, una como ella o ninguna. Declaración de intenciones. Entonces, o se parece a Isabel II, la reina Leticia, o no quiere ninguna como ella. Pero si os dais cuenta, dice, si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina, fue ella. Hombre, aquí yo podría decir, Jaime, te creo. Yo pienso que la reina Leticia, que Leticia Ortiz ha sido infiel a Felipe VI contigo. Por supuesto que me lo creo. Oye, es mi opinión. Pero ¿sabes también lo que pienso? Que al igual que tú dices, si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina, fue ella. Yo pienso que si hay un hombre que merece que se le llame hombre, no cuenta temas íntimos relacionados con lo que ha hecho con una mujer en la cama. Pero esto es una opinión personal, Jaime. Vamos a ir a la siguiente noticia, que sería Casa Real. Real, ya sabéis que no ha sentado nada bien el cumpleaños de Juan Carlos. No entiendo por qué. Lo de Casa Real es surrealista. No cuentan nada de lo de Jaime del Burgo, que a todas luces lo está hablando todo el mundo. Y yo de verdad que me lo creo. Hay cosas que las inflan, lógicamente, pero yo sí me lo creo. Y sin embargo, hablan que advierten a Juan Carlos de que prohibirá su entrada si no acata la orden del rey. ¿Qué orden? Se me ha pasado a deciros una cosa. Esta es la publicación, ¿vale? Aquí dice... ¿Puede la corona aguantar otro escándalo de la intimidad de los reyes? La respuesta es no. Por eso la prensa calla, para que parezca que no pasa nada, como ya hicieron con Juan Carlos. Esto de que la prensa calla, solo con ellos. Porque a Juan Carlos le están dando. Solo hace falta otra caída como la de Botsuana. Otro accidente, otro Twitter del Burgo con foto y caerá el negocio. Leonor o República. Leticia sabe que su hija de 18 años está aguantando todo el peso de la institución por culpa de los pecados de todos. Del abuelo, de la infidelidad de la madre, de la ineptitud del padre para gestionarlo como es debido en el 2024. Encarando los problemas del Burgo ya ha desnudado a Leticia. Brutal esto. Ha desnudado. Quiero entender que se refiere a que ha mostrado lo que ha mostrado, ¿no? Pero es que esta noticia... Es que todo va relacionado. Tenéis que daros cuenta que todo está relacionado. Parece que todo está guionizado. Zarzola advierte a Juan Carlos I de que prohibirá su entrada si no acata la orden del rey. Un requisito clave para volver a España. Daros cuenta que si esta información es cierta, estarían... Bueno, sí. Coaccionando, obligando a que el rey Juan Carlos haga una serie de cosas para volver a España. Juan Carlos I piensa volver a España algún día. Oye, tiene 86 años. Yo no sé si su hijo debería replantearse la situación y pensar en la edad de su padre. Digo yo. Igual que no acudió a cumpleaños. Tiene 86 años. No le quedan muchos cumpleaños. Luego la gente se arrepiente de este tipo de cosas. Es uno de sus mayores deseos. Hace casi cuatro años que vive en Abu Dhabi por petición de su propio hijo. Felipe y Leticia tomaron la drástica decisión de las últimas polémicas que rodearon al emérito. Bueno, se habla que la que tomó la decisión fue Leticia, ¿verdad? Sin embargo, a día de hoy, Juan Carlos mantiene su domicilio en Abu Dhabi. Y eso es porque le beneficia a su gran fortuna. Hombre, si no vive en España, pues lógicamente se va a ir donde le beneficie, ¿verdad? Luego ya podremos entrar en cómo ha conseguido esa fortuna, que eso es otro capítulo aparte. Pero una vez que tienes esa fortuna y no te dejan vivir en tu país, en este caso España, pues lógicamente te vas a ir a un sitio donde te beneficie. Oye, si no me dejáis vivir en mi casa, pues ¿dónde me puedo beneficiar y que haga más o menos buen tiempo? ¿A Abu Dhabi? La condición para que Juan Carlos vuelva a España. Felipe y Leticia quieren desvincularse completamente del apellido Borbón. Algo muy difícil, aunque no tanto con Leonor. La princesa de Asturias ha conseguido el aprobado de la ciudadanía. Se espera una nueva era en la corona totalmente diferente a la de Juan Carlos. Sí, Leonor ha obtenido el aprobado. A mí Leonor me encanta. Pero es que Leticia y Felipe tienen pinta que en algún momento o Leticia se ha hecho a un lado anunciando el divorcio o aquí tendrá que haber movimientos porque esto es insostenible a nivel mundial. Es el motivo principal porque no quieren que la hermana de Sofía coincida con su abuelo. Esto es brutal. Si Juan Carlos no se comporta y desaparece el foco mediático, nunca se le dará refugio en España. Eso sí, tiene que comprender que nunca volverá a Zarzuela. Aunque sea una humillación, ya no pertenece a la Casa Real y ese palacio es de la institución. Se valoran otras ciudades para Juan Carlos, como por ejemplo San Senso. Esto ya lo hemos hablado, pero vamos, básicamente le dicen que como vuelve a aparecer públicamente estilo la portada de la revista Ola con la foto del cumpleaños, que no le dejan volver a España. Pero esto es inaudito. ¿Cómo que no va a poder volver a España? Podrá ir donde le dé la gana. Y más aún sabiendo que no le van a dejar volver a Zarzuela. Es decir, que se tendrá que ir o con su hija la Infanta Helena a la calle que ha remodelado, que ha reformado para adaptarla a personas con movilidad reducida. O lo que se habló de que su hija la Infanta Helena junto con su amigo estarían pensando en buscarle una casa en San Senso. Pero digo yo que él podrá venir cuando le dé la gana. No debe nada a nadie, ¿no? No debe nada a la justicia. ¿Por qué no va a poder venir a España? Yo me lo pregunto siempre. Oye, no va a ir a Zarzuela, ¿no? No le dejéis ni siquiera dormir en ninguna dependencia de la Casa Real. ¿Por qué no puede ir a donde le dé la gana? ¿Vivir con Helena o a San Senso con su amigo a mirar el mar? Es que no lo acabo de entender. Voy a dejar aquí el vídeo. Os mando un beso enorme y un saludito.